¡Muy buenas y bienvenidos a Daimor 1994! Si recordáis hace tiempo traje ya una demo de este juego Pues ahora los buenos de Invader Studios nos han regalado una key Así que... un segundo perdón Un segundo vale... idioma vale Me he puesto... es que me acuerdo que la vez anterior te pone español pero ellos hablan en inglés Entonces le pongo los subtítulos para que nos enteremos un poquito de la fiesta ¿Vale? Entonces vamos a empezar una partida Vamos a jugar en modo normal para juegos que tengas equilibrada Historia... Nada, normal, vamos a jugar una partida en normal Esto lo vamos a dejar todo por defecto, no quiero tocar nada porque no tengo ni idea Y vamos a ver que nos ofrece La vez anterior me gustó mucho lo que jugamos en la demo Que por cierto, soy gilipollas y lo dejé justo al final Me quedaban 5 minutos pero bueno Así que ahora vamos a ver que nos ofrece este Daimor 1994 ¿Qué hacéis? ¿La gente que juega con casco se muere o qué? ¿Qué hacéis? Vale, no empezamos como... empezamos en la demo Calabro un poquito de historia antes Ahí estoy yo editando con mi PC Ahí estoy viendo porno con el móvil ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Got him on national TV. Listen up. Whoops. Hold it. Yeah, Foster was too damn jumpy. You were right. I usually am. Alright, move. I'm coming over. Give me a couple of minutes. I gotta wrap up something real quick. Tengo que empaquetar una cosa. Vale, aquí yo creo que no había que volverse muy locos, ¿verdad? Porque si había algo para poder interactuar con ello, nos lo marcaba. Creo. A ver, coge la mochila, que no vamos. ¡Coge la mochila, amiga! No sé qué pelotes hay que hacer. Ir al PC Gaming. Darme una ducha. Vale. Muy bien. Hago todo menos lo que hay que hacer. Gracias, es que soy malísimo yo para esto. Mal. Unfortunately, two deaths have already been confirmed. At the time of the accident, a series of unexplained tremors were reported in the neighboring area, causing expensive damage to buildings and a growing sense of alarm among local residents. The causes of the incident are still unknown. The town is famous all over the world for local urban legends featuring alleged supernatural phenomena and for its proximity to Groom Lake USAF Flight Development Center, better known as Area 51, making the town a popular tourist system. That's the green light from the D.O.T. Finally, we're good to go. It's code red. It only took them ten hours to figure it out. Well, they must have pulled out all the stops. Let me guess. Are we leaving? Damn straight. Get your ass off that chair. Foster's orders. It's effective immediately, and you do not want to keep him waiting. At your command, Major. What are you doing? I have a surprise for you. A prototype from my college days. I abandoned it a while back, but I just started working on it again. What the hell is that? That's gratitude for you. Come on. Give me your arm. I needed to test the device. So, what do you think? Data, interchange, device. D.I.D. It detects your location in real time. Are you sure this thing won't rip my arm off? Come on, give me a break. I'll need it to keep track of your ass when you get lost. I'm going to rendezvous with Foster. Join us at the heliport. We leave in a few minutes. Got it. Okay. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. confundiendo pero me sonaba que marcaba con un circulito si había que pillar algo por ahí bueno es que no hay ni que pillar nada me cabe de pero donde cojones vivo me saquen a una casa eso tú señora quieres correr por favor echa va la ventana tú vale veis sí sí lo marca con un circulito ahí vamos quieres correr amiga pues no era yo muy fan de este tipo de juegos pero joder lo que jugué me gustó si llegamos algún día pues me gustaría seguir jugando en notas sobre el prototipo y quería leerlo aquí está ahí coño no ah joder el agente especial ades ficha técnica nombre dali apellido rey carrera militar apoyo técnico en la marina operaciones secretas espionaje infiltración operaciones escudo del desierto y sable del desierto siguiente ingeniería electrónica telecomunicaciones t1 combate táctico arma de fuego ligeras y combate cuerpo a cuerpo puede combate escopeta el asalto equipamiento técnico dispositivos de cambio de datos escáner por fin ha llegado el momento hacer una prueba de campo del de y de este pequeñajo increíble me ayudará a gestionar mis recursos monitorear mi estado de salud y archivar eficientemente documentos información obtenidos durante la misión el escáner por otro lado será útil para analizar ambientes y encontrar pistas información visibles para el ojo humano si funciona también como espero patentar este prototipo y con suerte el de y de se convertirá en una herramienta esencial para todos los agentes tendrán que escucharme sabe dios que podríamos haber usado estas cosas en el golfo sin duda muy bien me ale me ale oh le toma ya vale eh perrite ese perrete vamos para allá que ya os digo cuando nos acercamos a algo con lo que se puede interactuar lo marca yo como buen gorrón profesional me acerco a todo veis como lo marca a mi aquí tenemos ole píllate la cacharra perfecto aquí más píllese la cacharrita este me gusta esto por aquí vamos a leerlo ¿no? Bob es la hora cero no te lo vas a creer pero supongo que hay una primera vez para todo las órdenes han llegado directamente del pez gordo estoy armando equipo armas y munición para una unidad de infiltración de tres personas en cuanto recibas esta nota lleva estas cosas directamente al helipuerto subterráneo a según lo planeado no hagas preguntas y no llamas la atención si el capitán Foster está involucrado puedes apostar lo que quieras a que va a ser algo grande y extremadamente confidencial si me necesitas estar en la tienda de armas Dodge with Dylon en Skymore Avenue comprobando las escopetas nuevas deben estar de mierda hasta el cuello así que no la cagues a menos que quieras acabar durmiendo con los peces en el río del oso nos vemos luego corre que pierdes el helicóptero va con la calma chicha y ya no os penséis que llevo el sitio apretado todo el rato pero no corre ahí estás mientras estabas haciendo tu maquillaje tenemos los motos calentados Comandor veo que los Majors están en un buen mood ¿es que es un buen signo? a descanso, Reyes tenemos un Código Red con efecto inmediato y la secrección máxima destino Aerial 51 Aerial 51, ¿tú? no seas llevado no es un episodio de tu TV favorito ya cuando estás listo algunas de las informaciones de la misión están clasificadas por orden del Departamento de Defensa pero lo que necesitas saber es muy sencillo tenemos que conocer un Dr. Noah Anderson el único persona que ha conseguido comunicarse con el mundo extranjero seguido el incidente ya, ¿quién es este Anderson? no tengo todos los detalles todo lo que sé es que es uno de los ejes en cargo del programa de gobierno que estaban trabajando en ahí codename Project Hoax no soy científico, pero diría que algo no funcionó según el plan tal vez que alguien presó el botón la decisión fue solicitada yo te enviaré durante la viaja vamos a salir no hay tiempo para gastar allá vamos vamos a ver si vivimos en una gran cueva en toda tu vida taler, esto es Holc yo requiero green light on underground H2 lairdam, taler roger 4R Golf 0 takeoff authorized by underground H2 good luck bueno no why the long face worried this encounter might be a little too close Yeah know I'm not like you reyus I have a life outside Hades Sure a stay at the blackjack pub being an asshole at least it's better than sitting alone in your apartment with all of your high tech crap La compañía humana está superada, eres un punto de vista, Roddick. Estás contento de pronto para que me acompañe. Foster normalmente no se involucra. No si no se involucra. Algo que me dice que esto no va a ser un paseo en el parque. No te pierdas un tráfico, ¿no, Roddick? Digamos que hay un tráfico interno que hace la operación, bueno, delicada, desde un punto de vista diplomático. ¿Qué es lo que nos da? Dice a nosotros. Después de Rachel, el presidente se abrió la base por todas las fuerzas militares, no se puede entrar o no, excepto su propio hombre. Los HCOs han estado en el sitio durante unos minutos, escogedados por un equipo especial que se reportan directamente a él. HCO? ¿Por qué trae a los científicos? Yo estaría más preocupado por la sección 8. El presidente se llamó los disparos. He's trying to get a clear picture. Obviamente, el secretario está aburrido algo, pero, desde que él es el que escriba los cheques... Esto es un comunicación federal de los gobiernos de Estados Unidos. Caution, permiso de entrar y cruzar la zona de no-fly son cancelados con efecto inmediato. Parece que el presidente no estará nos acercando con abuelos. Sí, si no le hagan los guard dogs en nosotros... No te preocupes. Nos vamos a poner pronto a su mente en el asiento. Pero solo después de que el DOD se acercie los contenidos de ese caso, por eso es necesario que nos ubicemos los contactos antes de ellos, y, si necesariamente, nos ayudemos a hacer un poco más eventos. La zona de no-fly son cancelados con efectos inmediato. Yo repito, cuento, permiso militar militar para entrar y cruzar la no-fly... Esto es todo, el comité del presidente de la invitación. Repito, revés tu dirección de plazo inmediatamente. Yo repito, cualquier aeropuerto inautorizado será cerrado en el sitio. A pico y pala. Comenzar la operación St. Kirstow. Vale, no he leído eso, pero bueno, si me puede lanzar tanta cinemática, macho. Bien, 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 ahí vamos. Acción, acción. Acción y violencia. Esto no es el que me esperabas. Nunca abandone a base camp. Algo debería haber sucedido. Es demasiado fácil. Oh my god. ¿Solo tengo 30 balas? Vale, ya puedo disparar, eh. Se cambia de arma con él. Vale. Contralleta. ¿Qué dice? Vale, tengo el 2 y el 1. 1 y 2. ¿Qué? ¿Y dónde está la peña? Vale, entiendo que aquí no hay que meterse para nada, ¿verdad? Porque si hubiera algo, se vería desde fuera. Voy a revisar solo un poquito así. Y si eso ya dejo de hacerlo, porque no estoy haciendo el imbécil, como siempre. Se dejaron algo detrás. Veanlo. Esto es el verdadero negocio. Parece que se usaronlo para encargar el sistema de seguridad y acceder al asociado. No entiendo. Parece que se usó. El panel de control está desaparecido. Está desaparecido. Tengo que encontrar otro camino. Y rápido, también. Por eso eres por aquí. Find un camino para nos entrar. ¿Por qué lo dejarían todo así? ¿Por qué lo dejarían todo así? Bueno, ya lo vimos. Y visteis anteriormente, cuando jugamos la demo, ya visteis que salía gente muy chunga. Bueno, gente. Bueno, sí, gente. Vale. Vamos a ver que nos marque por aquí algo. Aquí tenemos. Bien. Leemos. Fecha 11 de marzo de 1994. Hora 2 y media. Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Comando táctico de élite, gestión 8, división de prevención de crisis y antiterrorismo. Director de coordinación de operaciones Argento Agora. Órdenes ejecutivas para Operación El Dorado. Oh my god. Fase 1. Movilizar el equipo principal de la sección 8 y establecer un campamento base externo en el campo de pruebas y entrenamiento de Grove Lake. Denegar el acceso al perímetro a cualquier individuo no autorizado por la oficina POTUS. Fase 2. Proporcionar primeros auxilios y evacuar al personal de la instalación. El personal estará autorizado a marcharse únicamente tras someterse a una inspección física completa más un periodo de cuarentena. Todavía por determinar dentro de una instalación federal. Cualquier individuo que resulte estar en posesión de algo propiedad del gobierno de los Estados Unidos deberá ser detenido inmediatamente para proceder con su interrogatorio. Fase 3. Desarmar el sistema de seguridad de la instalación y desbloquear todos los puntos de acceso a las zonas interiores de la base. Fase 4. Aguardar la llegada del equipo de organización de control sanitario y escoltarlo dentro del centro de investigación. Fase 5. Iniciar una inspección del interior con producción de material fotográfico incluida. Cuidado barro. Y el decomiso de cualquier posible documentación relacionada con la investigación y la experimentación. Una vez reunido, este material deberá archivarse, sellarse y enviarse directamente al personal de la Casa Blanca a través del equipo HCO. Fase 6. Asegurar y vigilar la instalación a la espera de nuevas órdenes emitidas exclusivamente por la oficina POTUS. Oficina ejecutiva de la Casa Blanca. Jefe personal. No, no, no. Muy bien. ¿Poco? ¿Eh? ¿Poco nos dice aquí? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vale, aquí tenemos más para leer. Ah, no. Es un llavero. Llavero navaja. Puedes examinar un objeto seleccionándolo y usando el comando examinar. Esto podría ayudarte a avanzar. Vale. Selecciono y examino. Ah, vale. Esto salía en lo anterior también. Lo de que es una llave. Efectivamente. Vale. Tenemos una llave. Cuidado barro. Y aquí. Ah, para grabar. Venga. Guardamos. Entrada al área 51. Venga. Seguimos por aquí. Vamos a ver si puedo restaurar acceso a mi asociación. Tío, qué susto, cabrones. Dios de putes. Ah, voy a 51. Vale, pues aquí con el llavero, ¿no? Usando objeto llave. Cuando necesites usar un objeto para desbloquear algo, seleccionalo y usa el comando usar. Selecciono y lo uso. Toma ya. Ole. Chicos, estoy dentro. Pulsa 4 para la lincerna. Vale, en la demo nos ponían dentro. Vamos a ver. Tío, dejar de poner habitaciones que no valen ni para tomar por culo, por favor, os lo digo. Vamos a ver aquí. Eh, eh, aquí sí hay cositas, cositas. Nota del oficial de seguridad. Oficina de recursos humanos. Taquilla de seguridad. Combinación de cierre 215. Hay que acordarse de esto, sí o sí. Taquilla de seguridad, 215. Ahora ya sabes dónde escondí lo que llevas buscando estos dos últimos días. Cosa que te ha salvado el culo, por otra parte. Vigila tus cosas, especialmente cuando se trata de tarjetas de reinicio y toda esa mierda que usáis los de mantenimiento. Muy bien. Me gustaría pensar que es un concepto sencillo, pero empiezo a preguntarme si tengo que dejártelo escrito a fuego en el culo como si fuera un puto pastor de cabras. Estaría de suerte. Las vacas tendrían mayor capacidad para memorizar las cosas y sencillas normas que estén aquí abajo. Este es el último aviso. Puede que tú estés dispuesto a tocarle los huevos al tío Sam y arriesgar un cómodo salario de gobierno, pero yo no tengo ninguna intención de causar problemas. Yo tampoco. Vale. Necesito algo para reiniciar el sistema. Pero si ya he mirado todo, ¿no? Malditos. Fill the pits. Fill the pits. Ah, igual se podía seguir un poco más para adelante. ¿No? Eh. No, tampoco. Aquí no se puede entrar, ¿no? No. Si es que todo con lo que se puede interactuar nos lo marca. Ah. Eh. Joder. Qué puta. Qué susto, chaval. No está mi cacharro para reiniciar el sistema. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Ah, aquí se puede entrar. Esto no lo he visto antes, papá. Vamos, que tiene que estar aquí, tío. Bien. ¿En serio no me deja pasar por aquí? Vale. Ah, mira, esta es la taquilla, coño. ¿Cómo era? Dos, uno, seis. Dos. Uno. Seis. ¿Era? Doscientos quince. Vale. Doscientos quince. Doscientos quince. Ole. Disquete de reinicio. Hostia, un disquete de verdad, además, eh, tú. Cuidado. Vosotros esto ni lo conoceréis. Un disquete. Oh, my God. Yo sí que los conozco, sí. Vamos ahí con nuestro disquete. A tope. Toma ya. Echa el disquete, amigo. Vale, ¿y ahora qué? Hey, Roddick, ¿estás recibiendo a mí? 5x5. Tengo la electricidad de nuevo. Si puedo acceder a la base de la base, debería ser capaz de tomar control de los generadores auxiliarios y de la seguridad de los aulas. Sí, nos amamos feliz de estar teniendo con tu toys, MacGyver. Just open this fucking door. Troglodytes. Troglodytes. Esa puerta no estaba ahí antes. Pulsa 3 para equipar el escáner. Esto para apuntar. Y esto para escanear. Si tuviera un cable de sobrecidado, podría abrir esta puerta con mis ojos cerrados. Vale, o sea, necesito el cable. Ah, mira. Esto sí me suena, eh. Esto sí me suena. Fíjate, el cable ahí lo tienes, coño. El cable, el cable. Aquí. F. 5, ¿vale? ¿Era eso? ¿Era darle 3? Sí, sí, era esto, eh. Aquí empezaba la demo, chavales. 3, 6. O sea, se saltan un poquito del principio, va claro, donde tampoco hay mucha sustancia. Si no, la peña se asusta y pasa. 7. 4. Y 1. Vuelve con Red Egg. Joder, ya no me acordaba. Dame la metralleta. Prefiero la metralleta al escáner. Joder, ya no me acordaba. Cable de desactivación. Qué sustos, hijos de puta, eh. Sustos que dan gusto. Ahí, sí, 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 sí. ¡Fuck! 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 Radek! Mi entrada está bloqueado por un sistema de alarma, necesito unos minutos. Estamos de tiempo. Te veré dentro, encontraré un camino. Ok, continuemos en contacto de radio. Es hora de abrir esa puerta de seguridad. Vale, con el cable no. Podemos hacer aquí el tema. Contraseña detectada. 3121. ¿Qué? ¿Qué broma es esta? ¿Hola? Oye, esto no había que hacerlo en la otra vez, ¿no? ¿T? ¿Cómo? Aquí no puedo poner un 3, amigo. Ah, que se puede mover esto. Espera. 31... ¿Aquí tengo un 1? No, ¿dónde hay un 1 aquí? Dímamelo para allá. Gracias. Cosa más rara, la Virgen. Revienta, revienta, eh. Destruye, destruye. No me deis más sustos, eh. Gracias. Esta zona no debería existir, pues ya ves que existe, amiga. Vamos. Tensores en este sitio no pinta muy allá, eh. ¡Oh, my God! Ya no podemos salir por ahí. Una vez reinstalada la energía de la oficina principal de la instalación, Reyes se ve atrapada dentro por la consiguiente reactivación del sistema de seguridad. El tiempo apremia, así que Foster y Radek revisan el plano original y deciden abrirse paso por los niveles inferiores con la esperanza de reunirse con la gente Reyes dentro de la base. Gracias a sus habilidades de pirateo, Reyes se topa con lo que parece ser un pasadizo secreto escondido que dirige a una zona desconocida de la base. Está el puntero muy fuerte, ¿no? A ver. Opciones. Opciones. Sensibilidad del humano. ¡Hostia! ¿Esto se puede jugar con mando? ¿Sí o qué? A ver. Igual molamazo, ¿no? Oh. Oh. Oh, my fucking God. A ver, a ver, a ver. Vamos a correr con esto. ¿Por qué no corro? A ver, el mando mola, pero si no puedo correr... No hay señales de vida. Ya, es que el mando igual es más molongui, ¿no? Pero quiero poder correr, amigo. Solo te pido eso. Ah, vale, este es como el uno, dos, tres... Vale, vale. Debería de ser este, correr, ¿verdad? Ah, vale, ya sé cómo es. Es apretar el pesoncillo. Si sobreescribirá... Bueno, pues lo guarda aquí, ¿eh? Estás más contento. ¿Esto qué es? Ah, vale, lado de la cámara. Ve atrás. Ahí, ahí, pilla, pilla. Pilla munición. No sé qué deciros, ¿eh? Igual prefiero mejor el... El ratoncito, ¿eh? Yo creo que sí. Me hallo mejor así. Sí que... Oh, my God. Sí que puedo... Bajar un poquito... Al apuntar igual, más que nada. Así mejor. Es que yo soy un poco malo. Un poco mal, Eter. ¿Eh? Reyes. ¿Todo todo bien? Estoy bien, pero hay algo que no está bien aquí. Tengo que encontrar un cuerpo de sección 8. Unas personas se mataron hasta la muerte. Dios mío. Los malos los malos. Hay señores de la guerra. No. 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 C soup... ¡Joder! Que susto es el mando, vibrando tu. Voy a quitarlo... Dios... Flipando. ¡Aah! Vale, que sí, joder. Espero que esto lo he jugado, tíos. Esto, no, ve... Encuentra cómo salir Aquí me suena que pillaba un arma Chachi Era mejor Sí, había un cadáver Es verdad, ahora me acuerdo Había un cadáver Que había escrito un... Ah, espera Había que escanear... ¿Cómo es el escáner? Había que escanear alguna mierda ¿Es aquí? Vale Vale, vamos a buscar tu chicos ¿Roddek? ¿Roddek? ¿Me recibes? ¡Roddek! ¡Fuck! Aquí empezaba el jaleo, chavales ¡Fuck! Oh my, look Mira, 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 mira Mira la guapera Ah Acá está Ah, no me pierdas tú, coño de puta Esto no puede suceder ¿Esa bola extraña de energía la trae de vuelta a la vida? Correcto Correctísimo Oye, en serio, aquí yo pillaba un arma Había un cadáver Que tenía un número escrito en la pared, ¿no? Como estoy soñándolo yo O me he confundido de juego ¿Por qué me sale esto todo el rato? ¿Esto es que significa que tengo que escanear? Aquí, coño Vale No sé qué es esto Ram 77 Según el análisis detallado de la composición molecular Ram 77 ha resultado ser un metal con características únicas Sus incomparables capacidades de absorción electromagnética hacen a esta aleación particularmente ¿Y qué? ¿Nada más? Los procedimientos refinados a partir de su estado en bruto son fundamentales Cuando se refina hasta su forma más pura Las barras tienen que mantenerse en una temperatura por debajo de los 0 grados En caso D Se ha confirmado un potencial extraordinario tanto su aplicación civil como militar La investigación llevada a cabo por los técnicos de US Progress Ha sacado a la luz un excepcional El departamento de defensa ha clasificado cualquier información adicional en lo referente al uso y potencial y potencia del metal Vale Pero... Lo que te decía yo ¿Era aquí? Eh, era aquí, colega Ah no, este es de munición Había un cadáver con un número, tío Yo juraría que era esta taquilla Que la podía abrir O va a ser que no A ver si igual la han cambiado Pues bueno, me piro Porque aquí no hay nada, ¿no? Soy un puto gumi A ver, estas mierdas os las quitaré dando vueltas yo como un lerdo por ahí Que esta asunto Joder Los de putas Que susto a la virgen Y amonizado Que la vas a necesitar, amiga Que susto a腟 Que susto a la virgen No funciona ¿Estoy donde antes? Sí Ah, igual he que dar otra pasada Para pillar el arma ese que decía yo Pues guardaremos Ole Saca, saca la cacharra, amiga Uh, pues vaya tirón, ¿no? Eh ¿Está con tus muelas? Dale un cañón Qué roba ha sido ese tío, pero sí Se había muerto, ¿no? Cago en las muelas de Cristo Seguro que la cabela otra vez también, eh Igual Sete ¿Dónde se veía? Mi vida Había una forma, ¿no? Aquí puede ser 76, vale, eso es De momento no lo voy a... Quita, coño De momento no lo voy a usar Putos bichos eléctricos ¡Ay, joder! A ver, me ataca el corazón Hijo de puta ¿Por qué miras para atrás, tío? 52 Voy a esperar un poco No sé por qué me ha parecido Que venía el ruido de mi espalda, macho Y me lo he comido de pe a pa Fua, qué susto me ha dado Me cago en sus muelas Vale, por aquí no había nada, ¿verdad? Vamos para allá Radek, Radek ¿Me cago en tu puta madre? Estoy aquí sola Susto me pegáis, ¿eh? Vale, voy a empezar en la 1 A sobreescribir Porque es tontería tener ahí 800 millones, ¿no? Dale, dale, dale Que estoy acojonada Dale, dale, dale Bueno, aquí hay chispiritas, tío Hay bichos de esos Sí, claro Y tengo que subir ahí, ¿verdad? Seguro que ya flipen su día también La escopeta ni la he usado La verdad que no soy muy de usar escopetas, tío No sé si se ha notado Bueno, este por lo menos no despertará, ¿no? No puedo hacer gran cosa A pegarme con los muñones No sé cómo lo ves Eh, la puta bola Ahí ha pasado la bola Deja de mirar a tu espalda, por favor Y mira pa'lante, pa'lante Como los de Alicante Ah, pero No me hago nada, tío ¡Oh, que me revientan! Recarga Vamos al botiquín Por Dios Ah, mira, otro botiquín Lo voy a necesitar No sé, igual la chata me va mejor, ¿no? Yo tampoco tengo muchas balas ¡Fua! Soy malísimo, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿Para qué entraba aquí? Para nada Vale, eso se supone que me asustó la otra vez Ahora no me ha dado tiempo Me cago en la madre que los parió A los bichacos estos Vale, aquí parece que no hay salida Entonces vamos por aquí F, mirar Sigue la luz al final del túnel F ¡Jabr Warrý al final del túnel! ¡Jabr Warrý al final del túnel! Vale, se está guardando Solito Joder, pues es que ahora que lo estoy pensando Esto lo voy a resumir muchísimo Porque no os voy a dar otra vez la turra Con lo mismo que ya os enseñé Voy a mirar un poco el principio Aquí va a venir la puta bola de energía Vamos, vamos, vamos Vamos, señora mía O no Los cadáveres vivientes de los soldados de la sección 8 Vueltos a una especie de vida retorcida Por un fenómeno electromagnético Aciago Atacan a Reyes Las cosas van de mal en peor Cuando Reyes recibe un mensaje urgente de Radek A través de su D&D Reyes incapaz de contactar por radio Activa la función de geolocalización de su D&D En un intento de rastrear el origen de la señal de Rader Tiene la esperanza de llegar hasta él Antes de que sea demasiado tarde Hora de mover el culo, amigo Botiquín, aquí Si me está marcando esto O no No sé si tiene algo que ver o no No sé si los estoy soñando yo Pero bueno No sé si los he desaparecido No sé si los he desaparecido Vale, vamos para acá F La pista de audio de Anderson This is not how it was supposed to go down We had a deal You guaranteed a clean extraction And now you've sicked your goddamn bloodhounds on me? Shit Those things are everywhere They're snatching people And dragging them away Hey, you there Hands on your head Identify yourself Jesus Take a chill pill, ladies I'm the least of your worries down here Hey Radek Radek Radek, no Oh my God Are you all right? Are you hurt? So you can be friendly if you feel like it You don't need to be an asshole What happened to you? Save your resuscitation techniques for those two nice guys down there Don't be a dick What happened? Where's Foster? He's chasing an old friend What? We found the contact with Section 8, Kat there before us They tried to negotiate, they didn't want any trouble But you were in a hurry, right? Not me this time It was the commander He was in no mood for small talk He blew the briefcase out of Anderson's grip along with most of his arm He shut the contact? Yeah Kind of took me by surprise Where's the briefcase? He took it We killed two of them But then That guy The one who took me out, even Foster couldn't hit him I don't know what happened to him I don't know what happened to him We'll be out of here soon He must have something to do with all this Foster, not enough You'll get fried as soon as you step out that door They broke my radio Well, if we split up, we won't even be able to communicate Exactly We need to stay here I'm going to find Foster Absolutely not Are you serious? I... I am giving you an order, Reyes Listen Do you think I'm scared of any of it? This place? Or fucking court-martial? You said so yourself All I have to go back to is an empty apartment I can't lose you two Joder, ya las o super colegas Get out of here Reyes Open this goddamn door Pues nada gente, vamos a dejarlo por aquí Que llevamos una horaza de vídeo Al final he decidido dejaros todo Porque si no habíais visto lo anterior Os ibais a perder un poco Y bueno, total La pregunta viene ahora ¿Os ha gustado? ¿Queréis que sigamos con Este juego? Pues ya sabéis Dejarlo en los comentarios A mí la verdad que me ha gustado bastante jugarlo Pero bueno No sé Qué tal será verlo Por eso Apelo A vuestra opinión Yo de todas formas Ya he cumplido Y he hecho el vídeo Que me han pedido Y como siempre ya sabéis Si os ha gustado Dejad El buen like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Un saludo amigos Adiós